La decimotercera cumbre empresarial China Lag, prevista para entre los próximos lunes y miércoles en la capital panameña, generará un movimiento estimado del orden de los 190 millones de dólares, pronosticó la parte panameña en la organización del encuentro. En ese sentido, Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, CCIAP, precisó que se espera que la cumbre genere una derrama para la economía panameña por concepto del pago de hoteles, turismo y la visita a centros comerciales, entre otros aspectos, por el orden de los 40 millones de dólares. Vamos a tener en Panamá, y nos llena de mucho orgullo, que vamos a tener más de 1.300 visitantes del extranjero, entre China y Latinoamérica y el Caribe, que vienen a partir de ya y durante la próxima semana a participar de este evento. Esto en adición a lo que estimamos que van a ser más de 800 panameños locales, tanto compradores como expositores y público en general que va a poder asistir a esta versión de China Lag. Por su parte, Gabriel Barleta, expresidente de la CCIAP y presidente de la Comisión Organizadora de la Cumbre, calculó en arriba de unos 150 millones de dólares los negocios que podrían concentrarse en esta edición de la reunión. El potencial que tenemos es arriba de los 150 millones de dólares. Aquí se están agendando mesas de trabajo entre las diferentes empresas, los compradores y los expositores. Mientras que Alejandra Álvarez, directora de exposición y eventos de la CCIAP, aseguró que lo mejor de la oferta de Panamá va a estar en la cumbre, en la que precisó habrá cuatro pabellones, de Panamá, China, organizaciones independientes y de América Latina y el Caribe. Tenemos empresarios exportadores de carne, de diferentes temas de agricultura, asociaciones. Va a estar la mejor oferta exportable que por concurso ha sido escogida para estar en el pabellón de Panamá. La cita la organizan el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, la Cámara de Comercio Internacional de China y el Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Turismo de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.